Ajá, que no quieres lastimarme Ajá, que no era tu intención Que jamás imaginaste que llegaríamos hasta hoy Que es mejor terminar todo para que no sufra tu amor Lo hubieras pensado cuando me miraste con esa sonrisa que me hizo temblar Y antes de decir la frase que me hizo sentir que yo era algo especial Antes de que con tu suerte quitarás el frío de mi soledad Antes de robarme un beso y encender mi cuerpo y no poder parar No querías lastimarme, no querías lastimarme Me querías matar Dices que me daña ahora, que aún estoy en tiempo que puedo escapar Quieres soltar mi mano para que yo corra hacia mi libertad Dime quién te dejaré Yo de tomarte a fe, yo quiero no salvar Ajá, ajá, no puedes hacerme daño Y si estoy contigo es que yo quiero estar No querías lastimarme, no querías lastimarme Te querías matar Ajá, que no es porque no me quieres Ajá, ajá, que merezco algo mejor Y prefieres irte antes de romperme el corazón Lo hubieras pensado cuando me atrapaste en las cuatro paredes de tu habitación Cuando bajaste mis defensas y me hiciste frágil con esa canción Antes de cerrar la puerta y dejarme nerviosa y sin respiración Antes de entrar en mis sueños y cambiar mi rumbo hacia tu dirección Dices que me daña ahora, que aún estoy en tiempo que puedo escapar Quieres soltar mi mano para que yo corra hacia mi libertad Dime quién te dio el derecho, no tomarte a fe, yo quiero no salvar No puedes hacerme daño y si estoy contigo es que yo quiero estar No querías lastimarme, ay no querías lastimarme Me querías matar No querías lastimarme, no querías lastimarme Me querías matar